Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar quiero decirles que hoy es día doble, o sea, voy a subir el review de la paleta J2L Girls de Too Faced, además de este video, por si no han visto el otro. Esta fue una petición que me hicieron, creo que fue la Berito, en Face, yo hace años, yo creo que hace por lo menos 2 o 3 años que no me hacía un maquillaje planeado, porque creo que a mí no me viene tanto, pero la verdad es que... Sí, igual como que me gustar, ¿no? Debo reconocerlo. La forma de realizar este look es totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a que yo haga, así que los dejo a todos totalmente invitados a seguir viendo este video para saber cómo realizar este look. Antes de empezar, yo sé que en el video no hablo, así que se los digo al tiro. La gracia está en difuminar, difuminar hasta que esté todo mezclado. Así que, diciendo eso, los dejo con el video, espero que les guste mucho, un besito grande y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!